Bueno, en Joto Capital la Dirección de Protección Civil ha dado a conocer el dictamen de la inspección que realizó al funicular que se accidentó en el mes de junio, luego de que cayera hiriendo a una empleada. Carmen Pizano está pendiente desde el momento en que ocurrió de estos hechos y nos tiene más información en la línea telefónica. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Bueno, pues comentarte que el funicular que llevaba al mirador del Pipila no cayó por falta de mantenimiento. Sino que se rompió una flecha por una fuerza fuera de lo común. Esto lo expuso el Director de Protección Civil Municipal, Carlos Ruiz Lona, porque la empresa Gopat, que es la responsable de la operación del funicular, entregó un predictamen al gobierno municipal. En este predictamen se expone que la cabina cayó por el rompimiento de la flecha, pero todavía no se especifica por qué fue el rompimiento de la flecha. ¿Cuál fue la fuerza esta que dices, no? Ajá. Lo que comenta Carlos Ruiz Lona es que la flecha no necesita mantenimiento. Entonces, por eso se descarta que se haya debido a una falta de mantenimiento. Bueno, pero esta gente que es... Carmen, ¿qué está pensando? Que nos vamos a creer todas estas cosas. Para empezar, la empresa se autodictamina a sí misma y dice lo que quiere. Y luego en el municipio Carlos Ruiz Lona le cree todo. Todos los equipos mecánicos requieren mantenimiento. Las piezas se gastan y un día hay que cambiarlas en tu coche, en el mío, en todo. Me parece vergonzosa esta versión, pero bueno, adelante con ella. Estos son los comentarios que hizo el Director de Protección Civil Municipal. Y bueno, menciona que este predictamen que fue entregado por la empresa hace unos días y que, bueno, fue elaborado por la empresa Citron, que es la que construyó el funicular, es la empresa española. Ya fue enviado a Stanislado Zarate, que va a ser el especialista externo que va a revisar este predictamen. Entonces él menciona que ya fue entregado por parte de EGOPAC, esta empresa que representa Eduardo Knapp Aguilar. Y ya fue enviado a Stanislado Zarate para que la revise, pero que este proceso pudiera llevar entre 6 y 7 meses aproximadamente. ¿Cómo? No se vea presente. ¿Y va a estar clausurado ese tiempo el funicular? Sí, sí, sí. Entonces él menciona que a la empresa es a la que le debería urgir reabrirlo. A menos que esté quebrada, como todo el mundo dice. Así es. ¿Qué está pasando con el resto de los empleados, Carmen? ¿Les están pagando? No sabemos. No sabemos hasta el momento qué es lo que está pasando. Creo que es un buen tema para investigar más adelante. Bueno, entonces 6 o 7 meses para… Ajá. Dime, dime. Es un proceso, así es que no es un proceso sencillo. Y que aunque nunca había ocurrido… Solo en México, ¿eh? Imagínate que los accidentes que ocurren en todas partes del mundo hubiera que esperar 6 o 7 meses para saberlo. Así es. Y él menciona que esta estimación de los 6 o 7 meses es porque es lo que se ha tardado en resolverse caídas, por ejemplo, de elevadores que se han registrado en hoteles o en algunos centros comerciales. Entonces, tomando en cuenta esta referencia, él estima que pudiera ser entre 6 y 7 meses cuando se termine con la revisión y que también termine San Islao Zarate con este estudio externo que se estaría haciendo. Pero si te parece, tenemos palabras de Carlos Ruiz Lona, el director de Protección Civil Municipal. Vamos a escucharlos. Lo que dice el dictamen técnicamente, o sea, no abarca nada del mantenimiento. Es una ruptura de una pieza que estaba hermetizada y se necesita saber qué fuerzas lo que sonaron. O sea, se descarta ahí que sea en el preliminar que haya sido por falta de mantenimiento. Es una pieza que no necesitaba mantenimiento absoluto. Únicamente su función era rotar. Bueno, también dicen que la cárcel del altiplano es perfecta y se maneja de acuerdo a los más altos estándares, pero se les fue el chapo, ¿no? Estamos en México. Pues estaremos muy pendientes de cómo transcurra, porque este es un predictamen. Todavía la empresa Citrón, de manera conjunta con Gopac, Citrón que es la empresa que lo construyó, Gopac es la empresa que lo opera, van a enviar otro dictamen al gobierno municipal. Estaremos en espera de ese dictamen y la revisión que haga está en Islado Zárate. Y también, bueno, de las condiciones laborales en las que se encuentran los que trabajaban en este funicular y que fue cerrado desde hace un mes, precisamente hoy creo, fue el 21 de junio, si mal no recuerdo, el 20, 21 de junio cuando cayó la cabina del funicular, un sábado por la noche. Pero bueno, estaremos muy pendientes de lo que transcurra en este caso. Muy bien, Carmen, estaremos atentos. A ver con qué más nos sale. Así es, Armando, y bueno, también me...